Pues aquí estoy, que seguimos en la fase cero, aburridito ya, nada más que hago que pegarle vueltas a mi pueblo pero tampoco me puedo quejar, porque aquí tengo bastante tema para hacer sendas y para entretenerme así es que abro la puerta de los zoriles y voy a pegar vueltas Pues hoy hay poca animación, seguimos en la fase cero y claro, pues no hay gente haciendo deporte ya la gente ya se ha cansado de hacer deporte, o no, pues mira, por hablar llegando a la vía por la sendita de Peña Cañada hoy llevo un track de unos 16 kilómetros, que parece poco, pero por aquí, como son todos en dicha de estas no se puede ir muy, muy rápido, además creo que hoy tenemos tres o cuatro subidas fuertes que las voy a probar al revés, no sé si las podré hacer o no, entrando en la Vallesa me acabo de encontrar a Alibaba y los 40 ladrones, ahí escondidos a Alibaba, una variante Está peor. Bien, 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 Juanito. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Se puede hacer entera, eh. Pues vamos a pillar la senda esta que está muy larga, muy larga, seguimos con las senditas. Esta es la primera vez que la hago en cara para allá, siempre la he hecho al revés, los chavales bajan por todos los sitios, que para eso son chavales. Si pasas despacio, aunque pegue, no pasa nada, si, este es. Aquí siempre pienso lo mismo, ve que va a venir uno de cara. Aquí siempre están los de los perros, que se juntan ahí. Es este. Ya me meto por los pinchos. Probando la senda esta, que siempre la he hecho para el otro lado. Pues hoy, cara para allá, mi amigo el perro. Mucho más divertida en el otro sentido. Siempre ha estado suelta esa bajada. Me ha llevado un ciclista. Debe ser un novatillo. Ya, ya está. Aquí hay un montón de bajadas por ahí, por eso No tengo idea sin compañía, todo cerrado, pues ruta acabada Nos ha respetado el día, no ha llovido, pero tiene pinta de que va a llover, según dicen, está tranquilo. Seguiros cuidando mucho. Besitos. ¡Gracias! Gracias.